del cabo de gata al de finisterre hay que ver la gente cómo está con jr qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy es 17 de agosto de 2022 tenemos novedades mirad lo que tenemos aquí así que nada os doy la bienvenida a mi canal os di la bienvenida a la remodelación las imágenes de remodelación del santiago bernabéu bueno pues nada más empezar lo que vemos en pantalla lo que nos impacta más es esa pedazo de grúa que tenemos aquí justo enfrente de la torre b que pusieron ayer por la tarde en la jornada de tarde con maribel que la compañía dar la vuelta empezaron a instalarla y acoplarla a los contrapesos y es que mirad ya están totalmente en su pleno esplendor y es que está trabajando en la parte superior han colocado hasta una conexión parece un izado invertido y es que han conectado en la conexión con la parte superior del soporte y es que no sabemos si han tenido que tener algún tipo de problema o alguna conexión no encaja en esa zona pero esa es la novedad que tenemos en el día de hoy al igual que también nos acordáis cuando veíamos en la parte inferior toda esta zona de aquí totalmente cubierta por una lona negra como una especie de lona negra hoy tampoco está bueno bueno fantasmas un récord en el santiago bernabéu cruzamos cruzamos un día más one day more in de santiago bernabéu aquí en concha espina esquina de torre de casi a punto de llegar a castellana empezaremos ahora empezaremos y mirad como qué bonito va dejándose ver ya las lamas en la parte de la fachada sur mirad qué bonito va quedando pero bueno eso luego lo veremos en la parte del final del vídeo hasta incluso antes de entrar al interior mientras tanto voy dejando este modo gran angular de la esquina de la torre b donde nos asomamos y vemos todo el trabajo que están haciendo en la parte de aquí la parte de la esquina de la torre b donde tenemos muchas piezas acopiadas ya sabéis que acaban de incorporar esa nueva pedazo de grúa fraile parece que es y veremos a ver qué es lo que frontalmente qué es lo que vemos para salir de dudas ojo 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 torre europa torre europa plaza de lima y mirad lo que acaba de llegar ahora mismo qué es esto no sé lo que es pero me da que voy a cruzar y lo vamos a ver desde aquí lo primero ya en castellana tenemos otra pedazo de viga de las que van a ir dentro del invernadero para soportar las bandejas y a la izquierda sus por así decir sus riostras no esas que tenemos dentro del hipo geo y que ahora mismo yo pensaba que en el día de ayer iba a llegar la segunda por la tarde pero es que no llegó no llegó a entrar porque yo me fui a las 7 de la tarde del tour y llevaba desde la una de la tarde y no llegó ninguna así que parece ser que esta es la segunda en teoría esta sería ya la cuarta la cuarta viga para el invernadero y aquí a la derecha tenemos pues mega conexiones que acaban de llegar en ese pedazo de transporte especial de doble y de doble a donde de momento no ha traído guías pero tienen que aprovechar el porte y traer otro tipo de material en este caso parecen mega conexiones y lo que estábamos viendo antes la nueva incorporación de la nueva grúa de fraile en esta zona aquí parece que estamos rememorando lo que va siendo unizado pero unizado invertido y han colocado esa conexión en la parte superior a la de esta forma desde esta forma más frontal conseguimos ver lo que están haciendo algo les tiene que fallar porque están como discutiendo están como dialogando entre ellos y obviamente no se ponen de acuerdo ahí va el autobús ahí va el autobús ya ha pasado y parece que están ahí muy serios algo ha pasado no sabemos es que alguna conexión no entra y no vamos no creo que suponga ningún problema no creemos que tengan que quitar todas por una pieza cita que no encaja bien no bueno 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 es que más tú no le puedo dar aquí lo vemos todo pero ahora mismo no sabríamos decir qué es lo que está pasando vale quito zoom luego a ver si pasa por aquí vemos ya totalmente solventado el problema y vamos hacia la parte de castellana mirad qué bonito esta toma aquí estamos en plaza de lima un día más hoy es 17 de agosto son las 12 y 20 de la mañana ahora mismo en el mediodía y mirad qué bonito plano de toda la esquina de la torre de todas las nuevas patas de araña esos soportes verticales para la nueva piel del santiago bernabéu y toda la parte del museo y la corona en la mismísima castellana que por cierto desde aquí ya podemos sacar planos y es que aún todavía madrina que pesado eres jr que pesado eres jr todavía no han solventado este problema efe desde que está pasando por aquí bueno de la parte superior mirad lo que están haciendo están colocando esos embellecedores en la cara externa de la parte del techo de la corona llevamos días viendo que están trabajando la zona bueno parece que esa zona de ahí lo único están haciendo es colocando los embellecedores y lo único que queda me parece que era colocar en esta parte de aquí en la parte norte de la corona ayer vimos también como incorporaban como proyectaban hormigón a toda la parte del suelo de aquí de la corona la futura corona del santiago bernabéu así que toda esta zona debe estar ya totalmente hormigonada imagino que tendrá que fraguar y secar pero de momento ya sabéis que en el día de ayer vimos eso momento hoy no vemos ninguna bomba de hormigonado por ninguna zona vale ahora sí que sí vemos esta pedazo de maravilla desde cerca los mismos las mismas dimensiones a las mismas dimensiones lo que sí sabemos es que la función que tienen son los pilares de los del invernadero la parte del invernadero y la parte donde apoyan aquí aquí es donde apoyan todas las bandejas bueno 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 que mañana juegan las chicas quien va a ver el partido que levante la mano yo lo voy a ver es más voy a ir a valdebebas a verlas bueno para la gente nueva que venga al tour del bernabéu mirad ahora mismo estamos nosotros aquí es decir estamos en castellana para que os hagáis una idea fondo norte rafael salgado este padre damián y sur fondo sur la parte de concha espina bueno para que os hagáis una idea si venís al tour simplemente es informativo vale ahora mismo el tour os acordáis que entramos por la puerta 55 recorrías el museo bueno ahora es recorres el museo y sales por el mirador central por un vomitorio central y desde ahí vas al mirador que está más o menos por aquí bueno pues han cortado ya todo este acceso porque están trabajando en la parte de los vestuarios justamente la parte de aquí es decir entramos por aquí museo toda esta parte de aquí que es donde están los vestuarios están a tope están trabajando en ellos entonces han cortado todo este acceso ahora si vienes al tour quieres ver el museo entras por la puerta 55 ves el museo y tienes que salir por la puerta 55 si quieres ir al mirador tienes que ir primero a la puerta 55 pasas el ticket aunque no veas el museo sales y vienes hacia concha espina fondo sur y en la tienda oficial del real madrid enseñas tu ticket y ya puedes entrar al mirador yo sólo puedo decir de nada más o menos estar así unas dos semanas más o menos para que lo sepáis tenemos novedades en la zona tenemos muchas novedades en la zona y es que parece que de mol están empezando a destruir a demoler la plataforma que tenemos ahí debajo de las formas vamos a acercarnos vamos a subirnos a la parte de honduras un saludo para honduras vamos a verlo mucho mejor antes de subirnos al árbol de honduras al montículo de honduras mirar lo que estamos viendo estamos viendo otra de las nuevas estructuras para seguir formando la corona que a su paso por la esquina de la torre c bueno lo escucháis no lo escucháis y mirad cómo están empezando a caer los escombros bueno en caso no están a ver si a ver si lo acierto a ver si lo enfoco bueno ahí está si es que está ahí la excavadora con el puntero con el martillo y están demoliendo lo que es la plataforma que está justo debajo del museo así que y estoy viendo que hay muchos movimientos mucho movimiento en la parte interna del museo y es que me da a mí que están empezando ya en serio totalmente en serio con la colocación de los soportes inferiores madre mía madre mía cómo está el santiago bernabéu señores y señoritas están empezando ya a colocar los refuerzos en las partes internas en las partes inferiores de las costillas como han hecho tanto en el fondo sur como en el fondo norte no es al revés fondo sur y fondo norte para empezar a colocar aquí en un futuro muy cercano los soportes verticales madre mía cuando veamos ya todos los fondos todos los laterales totalmente tapado que será de nosotros mientras tanto y vemos al pedazo de crack como llega a la zona esas conexiones grises que van para las verticales y como tenemos ahí al fondo la viga que hemos visto también izar y que la están dejando cerquita de la castellana imagino que será para próximamente colocarla pues lo que va a ser en esta zona donde ya sabéis que están haciendo la estructura para la viga corona tanto en la torre ve ya sabéis que están empezando hormigonar pues prácticamente lo mismo tienen que hacer en esta zona para seguir haciendo pues el el paseo no el gran paseo aunque seguimos viendo lo que van siendo las protecciones azules esas redes azules de seguridad lo que todavía no han puesto no han instalado esa chapa para en un futuro voy a instalar y cementar el suelo y ahora echamos otro vistazo aquí seguimos viendo otra pedazo de viga blanca para seguir formando la estructura de la viga corona y un montón de piezas es que es prácticamente imposible ver nada con todas las piezas que tenemos en pantalla voy a resumir el vídeo porque como me tengo que parar en cada momento en cada cosa es que menudo día por favor y es que antes de nada mirad están colocando otra conexión en este caso en la parte superior de los soportes verticales ya instalados en la esquina de la torre ceal así que si nos vamos hacia la esquina de rafael salgado con castellana y vamos a ver qué avances nos trae esa calle lúgubre y sombría por cierto por cierto por cierto que se me olvidaba que se me olvidaba amigad llevamos todas las semanas estas dos semanas diciendo que impregnaban ese elemento inhumanistente ese elemento ignífugo en la parte del museo y que tenían que instalarlo impregnarlo en la parte del fondo norte hacia el fondo sur pues efectivamente en el día de hoy se han puesto las pilas y mirad el contraste en el que ahora mismo están colocando también material ignífugo en esa zona es más de los trabajadores con la cara muy seria así que han dicho otras que jr no está poniendo las pilas que tenemos que colocar más este material en la zona pues efectivamente están empezando de nuevo a reanudar ese trabajo que habían dejado un poco aparcado llegamos ya ahora sí que sí a rafael salgado ese termómetro que se fastidió por el calor y ahora vamos a llegar a la instalación de las lamas que están poniendo en el fondo norte de momento otro modo gran angular de la esquina de la torre ceil así que sí el pesado jr os dice adiós a castellana y decimos hola y bienvenidos a rafael salgado y es que estoy flipando in the night porque hay un montón de material por favor hay un montón de material tenemos aquí cemento hormigón yo no sé lo que es para imagino que ir subiendo a las partes donde desean hacerlo e impregnarlo para su próxima construcción tenemos un montón de conexiones grises en esa parte inferior de la torre fe y ahora sí que si llegamos oficialmente a rafael salgado mira todas las conexiones todas las verticales que tenemos ya puestas aquí en la esquina de la torre fe y donde ya sabéis que dentro de poquito empezarán a colocar la chapa en la parte del suelo futuro suelo de la corona aquí a su paso por rafael salgado y torre fe y otra de las novedades que nos dimos cuenta en el día de ayer es que ya han empezado a colocar las puertas de acceso en la parte del fondo norte mirad novedad in the day novedad in the morning y novedad in the jr mirad como las puertas se empiezan ya a ver asomar en la parte del fondo norte aquí en rafael salgados novedades in the zona seguimos viendo toda esta zona andamiada donde el futuro muy cercano colocarán también todos los tubos de agua fría agua caliente cervezas mojitos y demás también las bandejas para sus cables de electricidad y donde vemos 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 esta parte de aquí que todavía no han terminado de colocar las barandillas en las esquinas pertinentes en ese descansillo que tenemos en pantalla ahí está esa esquinita que todavía falta todavía por colocar así que sí sin más que decir sin más que añadir de esta parte de aquí vamos a ver cómo están izando las lamas en el fondo norte carrapatas in the night fondo norte rafael salgado y creo que estaba maribel en este lado de aquí así que voy a intentar darle un susto imponente rafael salgado imponente fondo norte donde han colocado un montón de lamas en el día de hoy mira todas las lamas que han colocado en el día de hoy brutal y flipando in the night bueno en este caso in the morning porque estamos por la mañana aquí el elenco de in asus os ha tirado toda la mañana colocando todo este ejército de lamas que tenemos en pantalla han llegado hoy a primera hora un montón de lamas y mirad cómo esto parece el ejército de las lamas las lamas van a poder contra nosotros como se pongan en rebeldía nos matan a todos pero mirad todas las lamas que tenemos aquí en el fondo norte os imagináis que cogen carrerilla igualan por la parte del fondo al sur está aspirado a pesos seguimos alejo después de este mini susto en el que la consecuencia será dormir en el día de hoy en el sofá continuamos en la parte de la torre de continuamos somos muy serios somos muy profesionales tenemos mucha pasión aquí en el real madrid y seguimos dando la vuelta a veces pienso que estoy loco bueno llegamos aquí a la esquina de la torre de esquina de rafael salgado con padre damián hay mucho movimiento en la zona así en colocando esa chapa de acero colaborante a cero colaborante como se puede decir también a la parte del futuro es que hay bar aquí en la esquina de la torre de futuro es que ayuda a ver qué están haciendo ahí y que sumando que sumando también están pintando todas las conexiones que no son blancas las están poniendo blancas como el color del real madrid ya estamos todos aquí modo gran angular de la esquina de la torre de todas esas patitas de la araña soportes verticales que hay ya totalmente instalados y que van colocando conexiones esporádicamente tanto en la parte de padre damián en la cara de padre damián como en la cara de rafael salgado y continuamos ya decíamos está trabajando en la parte superior ahí donde el futuro sky bar que luego desde del interior podremos también sacar imágenes ojo 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 no ha pasado nada ese ya estaba izado no lo es que le acaban de estar está sujeta ahora mismo están sujetando ahora mismo lo que es otra prolongación de lo que va siendo las futuras cargas mecánicas en el lateral del nuevo edificio bueno vamos a acercarnos de forma frontal pero no os preocupéis porque os seguiré sacando imágenes de la parte del torreón norte aquí en padre damián toda esa parte de la esquina de la torre de y veremos a ver si han colocado ese en ese último descansillo a ver si han colocado las barandillas para terminar de colocarlas ya pero efectivamente han colocado una nueva prolongación en esta mega pieza mega estructura que van a ser las escaleras mecánicas que den acceso desde el torreón hacia el nuevo edificio continuamos y efectivi wonder in the night teníamos totalmente instalado esta pieza de aquí bueno vamos a movernos tenemos instalado teníamos instalado toda esta pieza de aquí que tenemos en pantalla pero es que ahora han colocado una nueva prolongación de la pieza en esta parte de aquí como siempre apoyando en la parte del mini porche que está justo en la parte de la tripota le hacemos foto para la miniatura y ahora nos colocamos de forma frontal aquí 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 de forma frontal para que veáis cómo está quedando ya habíamos realizado de esta mega pieza de las estructuras metálicas de las futuras escaleras mecánicas para esta parte de aquí y mirad como en el día de hoy 17 de agosto de 2022 tenemos otra nueva prolongación en este caso en el lado norte del santiago bernabéu han colocado esta nueva prolongación y mirad ya solamente quedaría unirlos en la parte de arriba imagino con un tipo de descansillo siguen a tope con la instalación de las láminas de grada prefabricada en este caso bueno en este caso y como llevan haciendo durante tanto tiempo en la nueva grada del lateral este ahí vemos cómo la están penetrando hacia el interior para colocarla definitivamente en su grada en su respectiva grada llegamos a sagrados corazones esta mítica rotonda de históricas remontadas y vamos viendo cómo abandonamos poco a poco padre damián y cómo va quedando el nuevo edificio con esa nueva incorporación esa nueva bueno esa gran novedad que tenemos en el día de hoy con la nueva adquisición de esa mega pieza vamos a hacerle un zoom para que será desde aquí esa mega pieza que va a seguir formando lo que van a ser las escaleras mecánicas en el futuro lateral este que vemos ahora mismo como siguen completando la grada prefabricada y mirad por donde asoma ya ahí vemos la adquisición y tenemos la nueva incorporación en el que ya sabéis que están todo el trato colocando grada prefabricada es el lateral este de padre damián empieza a asomarse y se empieza a ver de vértigo ya todo esto de vértigo mucha gente madridista mucha gente madridista que viene a ver el tour claro que sí hay que venir a ver el tour y si estás siguiendo las obras yo te aconsejo de que vengas de vez en cuando a ver los avances no te digo todos los días porque al final todos los días para eso están mis vídeos pero una vez por lo menos para que veas cómo está todo despantanado y luego cuando esté hecho cuando esté hecho vas a flipar in the night bueno vamos a asomarnos para ver si algún nuevo cordón si hay algo novedoso en la zona vamos a hacer zoom seguimos haciendo parece que el trabajador no vamos a conseguir ver el todo no parece que tengamos un nuevo cordón en la zona nos movemos un poco hacia la derecha pero nada no tenemos nuevo cordón así que continuamos con nuestra queridísima vuelta vamos cruzando el paso de peatones se nos va poniendo en rojo se nos ha puesto en rojo pero vivimos siempre al límite de las reglas establecidas y vemos ahí al fondo bueno no se ve muy bien pero ya os digo que están colocando la más o se ha hecho spoiler amigos y amigas claro y antes de pasar a concha espina pasan muchas furgonetas así que tengo que pausar el vídeo disculpadme bueno ahora sí que sí mirad lo que están empezando a hacer parece que están empezando a colocar las estructuras inferiores para colocar dentro de poquito a lo mejor bueno dentro de poquito no sé cuándo exactamente pero esperad un momento autobús ahora volvemos con el vídeo no se ha puesto anuncios ni nada pero bueno aquí tenemos otra autobús tío así no se puede grabar de verdad lo que decíamos en la torre a estar empezando a colocar ya las conexiones inferiores para los soportes verticales al igual que hicieron en la torre de os acordáis empezaron ahí con unas mega estructuras en forma de h y demás pues todo era para apoyar los soportes verticales para la futura piel envolvente del santiago bernabéu pues en este caso hoy 17 de agosto otra novedad en el día de hoy están colocando esos refuerzos esas conexiones inferiores para colocar la piel envolvente en la parte de la esquina de la torre ahora sí que sí continuamos últimamente veo muy parado toda la parte del futuro sky bar aquí en la esquina de la torre a porque será aquí tenemos esta zona donde demolieron hace unas semanitas y donde vemos que a lo mejor van a empezar a colocar ese futuro elevador para dar servicio a la zona dar servicio a los restaurantes tiendas y demás que vayan a poner en el interior del santiago bernabéu esa nueva estructura que hemos visto la plaza de lima en la mismísima plaza de lima me imagino que la meterán en el día de hoy no creo que la dejen colgada y totalmente aburrida en esa placita y la meterán por esta puerta puerta 38 puerta de acceso de los materiales y maquinaria al interior del santiago bernabéu para seguir haciendo para seguir formando lo que va a ser todo el conjunto del césped retráctil tanto en el invernadero como en las bandejas para moverse pin 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 y aquí tenemos toda la arena que van cogiendo para el interior del santiago bernabéu aunque yo creo que en este caso ya están sacando toda la arena que ha sobrado porque creo que han colocado toda la arena así que me da a mí que toda esta arena ya es la sobrante ahora sí que si llegamos al meollo del asunto y mirad cómo ha crecido hoy la fachada sur hemos hecho un directo en el que sólo hemos visto cómo quitaba las pegatinas esos pedazos de cracks estos en este caso quitaba las pegatinas en esas franjas en esa hilera de lamas y colocan posteriormente como ya sabéis todas esas lonas protectoras donde han colocado la más han sido en toda esa parte de aquí esta franja de aquí ha sido colocada por la mañana y a medida que han avanzado en la colocación de este tramo de lamas parece que ahora la siguiente empresa va a ser esta zona de aquí así que nada os hago un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo va quedando la fachada sur hoy 17 de agosto de 2022 y entramos al interior no zapéis no os vayáis venga acompañarme madre mía madre mía madre mía la que está cayendo sí 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 ha sido estar en el exterior y vas a decir qué raro no jr estabas en el exterior con un sol imperioso un sol totalmente grandioso y entras al interior y mirad la que está cayendo totalmente está cayendo una está cayendo la mundial en el terreno de juego aquí en madrid en la capital de españa y es que ojito ojito porque madre mía la que está cayendo in the night bueno desde esta apertura hemos visto cómo accedía otra de las de los días otra de las pedazos de vigas hacia el interior del invernadero para seguir apoyando esas bandejas para ese apoyo de las bandejas en el invernadero otro torito que pasa de torito hay torito guapo bueno ahora sí que sí aquí nos ponemos vamos a grabar desde esta posición pero para que veáis cómo está el cielo totalmente nublado totalmente encapotado hoy 17 de agosto de 2022 estamos aquí en el santiago bernabéz llevan toda la tarde erre que erre en ese soporte para me imagino colocar lo que van a ser los vídeo marcadores en ese lado pero llevan lo que digo lo hemos visto en el directo lo hemos visto lo estamos viendo ahora llevan toda la tarde trabajando en esa zona así que habrá sorpresa o no habrá anillo led en todo el primer anfiteatro o no habrá el caso es que dijo nuevo bernabéz que si va a ver pero de momento no vemos claros indicios de que vaya a ver pero bueno vamos a verlo porque quedan aún unos cuantos días aquí en cualquier momento puede pasar cualquier cosa así que paciencia sobre todo en estado de estación de esto repasando con una madre mía madre mía la que está cayendo venga otra y otra y esta no es la del directo esta no es la del directo esta es otra esta es otra amigos hemos visto anteriormente en capítulos anteriores de jr sobre todo en el directo hemos visto cómo incrustaban otra que le ha costado un montón ya sabéis que la maniobra es hiper complicada la que está cayendo por favor hemos visto la maniobra hiper complicada del de la pedazo de góndola tanto aquí desde la puerta hacia el lugar donde deposita a la pieza ya sabéis que es una maniobra muy difícil y que es que la que está cayendo con el que no puedo hacer el vídeo no puedo el vídeo parece que estamos en octubre noviembre diciembre enero febrero ha habido roce ha habido roce ha desplazado un poco la valla no pasa nada amigo tú puedes bueno dificultoso como lo estáis viendo vuelven a meterlo hacia adentro pero mientras tanto vemos las novedades del resto del estadio hemos visto en el día de hoy que han empezado a colocar un como lo podemos llamar montículo montículo lo que pasa es que ahora con esa caseta para los soldadores no se ve muy bien pero han empezado a colocar esos sacos de arena ahí como estamos viendo en esa parte entre la grada y las plataformas y ahí estamos viendo como siguen dejando y depositando arena esta tormenta rara que acaba de llegar aquí a la capital y ahí es veis como han formado un muro en la parte más interna justo limítrofe con la última fila de la más baja de la grada y tenemos el muro que también hicieron en la parte más cercana a donde están las plataformas que salvan la bandeja y la grada y entre medias en todo este huequecillo de aquí mirad lo que han hecho están empezando a colocar lo que parece ser una rampa provisional un acceso provisional para pues me imagino que será lo que pues bueno la instalación y la penetración del césped hacia el terreno de juego ya parece que están todas las planchas todas las bandejas totalmente listas parece que ya la que alinea por así decir toda toda la arena la máquina que está alineando parece que ha desaparecido ya a no está ahí al fondo le hemos visto antes en el directo como desaparecía como se iba del terreno de juego pero ha vuelto a aparecer así que acordaros que empezaron en la zona del lateral este y ahora mirad dónde está prácticamente mitad de terreno de juego así que yo creo que a finales de semana podremos ver grandes avances en el terreno de juego sobre todo con la instalación del nuevo césped y antes de colocar el césped el sustrato ese compost que se va a colocar antes de la instalación de los tepes del césped oye 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 vamos a subir un momento la mirada vamos a subir un momento la mirada para observar lo que han hecho de la parte del cuarto anfiteatro es porque del cuarto anfiteatro porque tenemos novedades para tratar para tratar 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 bueno de primeras esta que tenemos aquí este mini tramo de escaleras es nuevo lo han colocado en el día de hoy y es que recién han instalado también esos dos que tenemos ahora mismo en pantalla que se unen entre sí para y diréis mucho para qué es eso jr pues eso va a ser para el acceso que va a haber entre la grada y el restaurante a ver el dedo aquí entre la grada y el restaurante ya sabéis que han hecho vomitorios han hecho esos pedazos de agujeros para hacer el acceso del vomitorio al vomitorio a la grada y luego de la grada al restaurante y viceversa y ahora están empezando lo que decimos a colocar esas escaleras esos tramos de escaleras en la parte superior y otra de las novedades del día de hoy es que mirad empezamos a ver la primera capa de lo que van salvando los huecos aquí tenemos esa plataforma donde salvaron todos los huecos entre las bandejas y la grada empezamos también a ver esas esas comunidades como está la gente pendiente de la maniobra que están haciendo aquí empezaron a colocar esas tablillas en la parte superior de las plataformas y mirad a medida que vamos acercándonos a la grada abatible vemos como han colocado una especie de caucho en esas plataformas ya instaladas totalmente nuevo totalmente novedoso en el día de hoy amigos es decir que todavía siguen igual es decir que les está costando hasta incluso ha habido una baja mientras tanto los otros siguen a lo suyo y ahí vemos a la niveladora como sigue trabajando y sigue trabajando pues bueno pues a su forma y estilo ahí 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 dale duro están quitando ese ese soporte bueno ya lo había dicho antes no pero bueno y sigue igual la pedazo de viga intentando entrar otras novedades del día de hoy es que hemos visto la no adquisición de los nuevos asientos en la parte baja de la grada del lateral oeste donde vemos ya todas las letras de real madrid club de fútbol en pantalla tenemos todas las letras pero 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 lo único que falta es el contorno de estas de aquí las de real mirad cómo han empezado a colocar las azules perdón que iba a estornudar y vemos como yo creo que a finales de esta semana podremos ver grandes avances hasta incluso la semana que viene ya podemos ver yo creo que puede ser toda la grada completa totalmente completa a medida que van colocando gradas de vez en cuando en esta parte de aquí que por cierto sigue intentando entrar la celosía bueno la grada la perdón la viga a medida que van colocando los asientos en esta parte de aquí mirad estos trabajadores qué es lo que están haciendo alguien me puede dejar en los comentarios si quieres esto es pedazo de cracks que esto es lo que están haciendo mientras tanto están exactamente están afianzando están anclando los asientos del lado del norte al sur mientras que van dejándolo ya les dan el visto bueno mira todo el mundo todo el mundo animándole todo el mundo animándole aplausos está cayendo la mundial madre mía pero una novedad del día de de hoy es que siguen intentando meter la pedazo de viga madre mía ahí van a quitar otro pedacito acaba de sonar un clic pero bueno ahí lo voy a empezar ya totalmente descolgado y lo van a empezar ya a quitar lo que hemos visto también esta tarde es que han empezado a comprobar la sanqueidad de los tubos en este caso en este lado de aquí en esta esquina del fondo sur con el lateral este mirad como todavía siguen nuestros cuantos trabajadores este grupo de trabajadores de lo que va siendo pues bueno la instalación de las de los tubos del terreno del juego de esas mangueras que tenemos tanto por debajo en en los hielos laterales y también esta tarde hemos visto como se asomaba un topito por esta parte de aquí ya sabéis que siguen trabajando y sobre todo bueno aquí lo podemos ver ahí vemos a un trabajador por debajo de las plataformas y es que siguen probando y siguen dejando todo el mantenimiento pertinente para dejarlo todo completamente listo y otra vez que intenta entrar pero no puede mientras tanto ahí debajo le están esperando ya pero no llega el pobre está intentando regular todo lo posible pero es muy difícil es muy difícil también estábamos viendo llevamos viendo durante todo el día como siguen colocando más láminas de grada prefabricada a la parte del lateral este ahí en padre la mía de momento mirad cómo sigue cómo avanza después de haber visto ya también en el día de ayer por la tarde como soltaban las slingas y las abrazaderas del nuevo cordón que tenemos ahí en la parte de la esquina de la torre de seguimos girando la mirada hacia la izquierda toda la parte del sky bar en la esquina de la torre de futuro es que llevar porque todavía no está hecho y es el muro que hicieron en la parte de ampliación del tercer anfiteatro momento sigue todo prácticamente igual vamos a avanzar vamos a comentar cómo van los primeros anfiteatros tanto del lado norte como del lado oeste pero mientras tanto seguimos viendo cómo intentan penetrar la nueva viga tenemos una curiosidad y es que nos vamos al primer anfiteatro como decíamos antes y ya sabéis que empezaron a partir del lado sur empezaron a colocar los nuevos pasillos vemos allí todas las escaleras totalmente instaladas en los nuevos pasillos vemos como los antiguos están totalmente tapados aunque se ven toda la franja y el rastro la huella de los antiguos pasillos y vemos cómo han dejado este arte en la parte del primer anfiteatro por la parte central prácticamente y mirad cómo hayan quitado los asientos allí van a empezar a construir algo eso es que todavía tienen que colocar asientos en esa zona pero de momento vamos a aguantar por cierto siguen intentando meter todavía la pieza y vemos y avanzamos la mirada hacia el lado norte donde vemos que todo está prácticamente hecho me refiero a los nuevos pasillos que tenemos ya totalmente listas las escaleras y la novedad en el día de hoy es que sea a medida que nos vamos acercando al lado norte ya vemos todos los huecos tapados de los antiguos pasillos totalmente tapados ahí los vemos en algunos tramos todavía los tramos de escaleras están todavía un poco húmedos todavía recientes pero esa es la novedad que tenemos en el día de hoy ya han colocado los asientos en los antiguos pasillos vámonos para la esquina de la torre c esquina del fondo norte con el lateral oeste donde seguimos viendo esa instalación de los paneles de incofrados los puntales y parece que todavía no ha fraguado ese hormigón en la zona y también han quitado los paneles de encofrado esas llegaremos ahora en una zona donde si lo quitaron y ahora llegaremos a otra donde también lo quitaron pero de momento en la mayoría de los sitios sobre todo en el fondo norte y en el fondo sur siguen siguen manteniendo la parte de los paneles de encofrado ahí es donde era otra parte donde veíamos que ya quitaron los paneles de encofrado ojo a ver están empezando a quitar los puntales ahí pues tiene pinta de que están empezando a quitarlos tiene pinta de que están empezando a quitarlos que bonito que bonito como por cierto como llevamos la cubierta oeste como llevamos la cubierta oeste mirad toda la zona opaca que tenemos aquí esto parece que ya todo esto han colocado las lamas para la cubierta y la parte de la esquina de la torre fe la vemos todavía más opaca todavía y es que parece que han colocado más más lamas por cierto otra novedad en el día de hoy siguen intentando meter la pedazo de pieza bueno parece que ya está cesando pero aún así siguen intentando meter la pedazo de pieza bueno creo que soy yo el que le estoy poniendo nervioso así que voy a acabar ya con el vídeo muchas gracias a todos si te ha gustado déjame un like suscríbete al canal estamos cerca de llegar a los 20.000 suscriptores muchas gracias a todos los que ya estáis suscritos gracias a los miembros premios con ese apoyo económico que se está haciendo al canal mucha gente que no paga pero aún así el apoyo es totalmente sentimental y muy bueno así que lo dicho suscríbete al canal deja al line si te gusta el video hoy voy 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 muchas gracias a todos ya la mafia mañana